King of Ride King of Ride King of Ride King of Ride Hola amigos de Opinión TV aquí les presentamos algo del apasionante mundo del deporte que se desarrolla en el Mayab vamos a verlo en el malecón del bello puerto de progreso se llevó a cabo la copa mundial de triatlón Yucatán 2017 donde México hizo el 1-2 en la categoría elite con el morelense Irving Pérez y el de Durango César Zaracho quienes hicieron un tiempo de 54 minutos 56 segundos y 55 minutos 0-2 segundos respectivamente para imponerse en esta difícil prueba, la cual reunió a unos 100 atletas del más alto nivel Pérez recuperó lugares en los últimos 5 kilómetros de caminata donde lidereaba Jumpri Furuya a quien superó después del kilómetro 3 para no soltar la punta nunca el tercer sitio correspondió al alemán Maximilian Schweretz con 55 minutos 4 segundos el cuarto puesto fue para el japonés Jumpri Furuya con 55 minutos 6 segundos y el quinto para Kevin McDowell de Estados Unidos con 55 minutos 10 segundos ellos tuvieron una distancia de 750 metros de natación 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera atlética la estadounidense Summer Cook en la rama femenil se quedó con el primer sitio con un tiempo de 1 hora 0 minutos 17 segundos para agenciarse la primera posición seguida de Lindsay Jerdonek también de Estados Unidos con 1 hora 0 minutos 43 segundos para llevarse al segundo lugar y en tercero quedó Liza Perterer de Austria con 1 hora 0 minutos 47 segundos el cuarto sitio fue para Dominika Javnicki de Canadá con 1 hora 1 minuto 2 segundos y Tamara Gorman de Estados Unidos con 1 hora 1 minuto 23 segundos fue el quinto lugar las mexicanas no estuvieron entre las mejores pero dieron su mejor esfuerzo pero esta vez fueron superadas por las estadounidenses quienes se ven mejor preparadas y así lo demostraron a pesar de algunos detalles que dejaron mucho que desear de parte de la organización el público principalmente de progreso respondió a las expectativas apoyando a los compatriotas en todo momento Saúl Ancona Salazar secretario de turismo del gobierno del estado de Yucatán fue el encargado de premiar en el evento acompañado de Grisel Ordaz Tamayo directora de alto rendimiento del instituto del deporte del estado hoy fue mi día vengo de una gira en Canadá en Edmonton en el lugar 14 después en Montreal 34 dos series mundiales y vamos a cerrar aquí con una copa del mundo desde que volamos para acá estaba contentísimo porque sabía que habían cambiado el horario entonces un poquito más de calor y eso me beneficia muchísimo al bajarnos a correr empujé con todo tenía que abrir muy duro y ahora ya me di cuenta que Yucatán me quiere mucho espero que saliera un muy buen resultado la verdad que estuve trabajando mucho creo que es mi recompensa de tanto trabajo y pues muy feliz de que haya sido mi primer podio aquí en Yucatán en mi país sí, sí la verdad que no salió ahí la mejor natación que he tenido pero bueno hay un ciclismo con mucha gente muy fuerte me pude bajar en el segundo grupo un ciclismo que me costó la verdad pero pudimos aguantar ahí creo que me bajé a correr lo mejor que pude y bueno remonté hasta el segundo lugar muchas gracias a todas las personas que vinieron a ayudarme la verdad que siempre el apoyo de los mexicanos siempre el apoyo del público ayuda muchísimo más cuando cuando escuchas que te gritan tu nombre pues alienta uno a esforzarse cada vez más y bueno a soportar el calor y el sol hasta aquí nuestra información deportiva recuerde mente sana en cuerpo sano soy Javier Negrete hasta la próxima ¡Gracias!